Este segmento es presentado por Rubén Darío Comercial para su marca RDC. ¡Vamos! ¡Rock and Roll! ¡Full! Claro que sí, viernes, viernes, tiembla el piso, tiembla todo. Tiemblan los precios, ¿por qué? Porque están más bajos que nunca. Y tiemblan los productos que hoy te vamos a traer acá porque te van a hacer falta, te van a hacer... Siempre hace falta, siempre. Así es que hoy, viernes de 10, 10, 10, tiembla el piso con... Rubén Darío Comercial. Dame, dame la primera oferta y poneme la musiquita de Rubén Darío. ¿Qué la gente quiere saber? Mira. Lavarropas Electrolux, centrifugado a 720 revoluciones por minuto, 6 programas de lavado. Tambor de acero inoxidable. ¡Ah! Pero viene con Regalex. Fíjate, de regalo viene una cafetera que bien nos viene en este tiempo, ¿eh? ¡Qué bien nos viene una cafetera fantástica! Y este Electrolux, lavarropas, podés comprarlo desde 270 mil lugares mensuales, mira. 270, tiene carga superior. Como te dije, tiene 6 programas de lavado. Y el tambor es de acero inoxidable. Lavarropas Electrolux en cuotitas, cuotitas bajitas, que te van a hacer más que de utilidad. Y exigí, mira que viene de regalo una cafetera. ¡Qué linda está la cafetera, che, mira! Realmente está buena la cafetera. Así que exigí el regalo también, podés comprarlo al contado, lógicamente. Y mira, este de lavarropas es de 12, 12 kilos. ¡Ah, la ropa que... de toda la familia de una vez! Vamos con otro producto, porfa. Otro productito hoy de viernes, que está con todo. Decime que no te hizo falta anoche. Estufa James, radiador de aceite. Tiene un termostato también bastante importante. Te digo que esto va en varias posiciones, porque tiene tres posiciones de calor. Ruedas giratorias, protector térmico de seguridad, que también es muy, pero muy útil. Y tres posiciones, ¿por qué? Por el tipo de radiador de aceite, el tipo de estufa. Que tiene este calentador de ambiente, como yo le suelo decir. Y está también muy, pero muy cómoda la cuota. Sale solo 90 mil guaraní mensuales. Así que radiador James, estufa James. Decirle, radiador de aceite. Decirle, dice que Rubén Darío suele mostrar ahí en televisión. Pedí esa. Te digo que generalmente, pues, las estufas solamente tiran calor así a un lado, ¿verdad? Este tiene tres posiciones de calor. Y realmente es muy, pero muy buena. Un producto más, diré. Dame uno más, dame uno más, diré, dame uno más. Otro lavarropas. Mira. Otro Electrolux. Autocalentamiento. Ah. Para agua caliente. Mira. Autocalentamiento. Tiene un sistema que de repente puede calentar el agua. Y es de 13 kilos. Tiene carga superior. Turbo agitación, seguramente para mayor limpieza. Filtro para pelusas. Qué importante. De repente mete una toalla medio despeluchada con tu pantalón. Con un jean negro. Y te sale. El jean te sale con peluca, más o menos. Programa para edredones y calzado. Ah, qué interesante. Este es un Electrolux muy, pero muy interesante. 13 kilos carga superior. Y las cuotas son desde 310 mil guaraníes mensuales. Y también viene con el regalex. De regalo. Una cafetera. Que seguro, seguro están necesitando. Ok. Dame música ahora. Hoy es viernes y tu cuerpo no sabe. Todo tu cuerpo está pendiente de las ofertas de... Club Andario Comercial.